A continuación abordaremos el periodonto. Las caries y las fracturas no son las únicas causas de pérdida de dientes. La enfermedad periodontal puede también ser el origen. Pero, ¿qué es el periodonto? El diente se divide en dos partes. Una visible gracias a la cual masticamos y una hundida en el hueso, la raíz. El periodonto está constituido por cuatro tejidos que contribuyen a fijar el diente a la mandíbula. El cemento que recubre la raíz, el ligamento que liga el diente al hueso, el hueso alveolar, en el que está hundida la raíz y por fin la encía. La enfermedad periodontal es una patología que alcanza a uno o varios de estos tejidos. Es evolutiva y arranca por una inflamación de la encía. En los casos más graves, se produce una caída del hueso alveolar y el diente se ve debilitado. Pero, ¿cuáles son los síntomas de la enfermedad periodontal? Para empezar, la encía se vuelve más roja, hinchada y con un aspecto barnizado. Un sangrado acompaña muchas veces esta inflamación. La encía tiende a montarse sobre el diente. El paciente habla entonces muchas veces de un diente que se mueve. Se asocia muchas veces un mal aliento. También puede parecer una cierta sensibilidad al frío y al calor. En algunos casos, podemos observar una pequeña sucuración. Se da por hecho que esta destrucción de los tejidos circundantes acarreará a corto plazo un desplazamiento de dientes y por consiguiente, encontraremos dientes sueltos así como restos de alimentos. Esto puede llegar a ser muy doloroso. Pero, ¿por qué surge la enfermedad periodontal? Bacterias que se vuelven agresivas están en el origen de estas lesiones. La placa, segmento blanquecino compuesto esencialmente por bacterias, se va depositando sobre y bajo la encía. Si el cepillado no la elimina regularmente, esta placa en contacto con la saliva se mineraliza. Y se transforma en sarro. El proceso de destrucción de los tejidos está en marcha. Existen factores que favorecen la aparición de esta enfermedad periodontal. El estrés, la depresión, el tabaquismo, el alcoholismo, así como algunas enfermedades genéricas como la diabetes o el sida. Los antecedentes familiares también se deben tomar en cuenta. Pero, doctor, ¿qué podemos hacer en caso de sufrir esta enfermedad? El tratamiento de la enfermedad periodontal se hará en función de su grado de evolución. Para determinar la gravedad, el dentista realizará un chequeo que asociará un reconocimiento con un chequeo radiológico. Una vez efectuado el diagnóstico, elaborará un plan de tratamiento que tendrá como objetivo parar la progresión y prevenir la reincidencia. En algunos casos, un control de la placa bacteriana y una limpieza dental serán suficientes. Pero si es necesario, el dentista también puede considerar una cirugía periodontal. ¿Qué podemos hacer para evitar que esto suceda? Una regla básica. Eliminar la placa bacteriana. Para combatir este mal, debemos primeramente localizarlo. El revelador de placa nos va a ayudar a hacerlo. Se trata de un comprimido que el paciente deja derretir en la boca y que colorea la placa. Esto pone en evidencia las carencias de cepillado y permite corregirlo. Para eliminar esta placa, el paciente dispone de numerosas armas. Citaremos el cepillo de dientes, los cepillitos interdentales, el hilo dental, la pasta de dientes, el enjuague bucal, los hidroimpulsores, también llamados irrigadores dentales, etc. En conclusión, es importante recordar una regla básica. El arma absoluta para ganar la batalla contra la placa dental es la motivación constante del paciente. Les damos las gracias por su atención.